Llegó el momento de hablar de las telenovelas y fíjense que en lo que la vida me robó José Fina, horrorizada y dolorida por la confesión de Adolfo, bueno, pues le pide que se entregue y esto es lo que va a suceder hoy. ¡Chequen! ¡Buen día para todos! No me abandones, por favor. Te lo suplico, sálvame, sálvame. ¿De verdad crees que yo voy a permitir que el padre de mis hijos sea un asesino? No. No. ¿Qué haces? Estoy llamando a la policía. ¡Ah, Adolfo! Y si quieres escapar, no tienes otra opción, así que ya, deja de llorar y súbete al auto. ¡Regrésame a mi hijo! ¡Gevin no es tu hijo! A lo mejor no es mi hijo, Macario, pero ese muchacho me ganó el corazón. Pedro Medina me acaba de llamar. ¿Qué quería? Les está atendiendo una trampa a Dimitro y a Adolfo. Se van a matar entre ellos, Pedro. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí vas a saber lo que es una verdadera extradición. ¡Suelta la pistola! Ella llegó. Descubrió quién era yo. Era mi vida o la de ella. Yo no la quería matar, te lo juro. Perdóname. ¡No! Me salvaste. ¡Oh, mi cielo, no me dejes! ¡Ay, no! ¿Por qué no quiere que me vaya? Pues, porque yo soy su papá. Este es mi hijo. ¿Por qué no? Pero no puede hacer nada para evitarlo. Josefina, mi hermano, mi hermanito. ¿Quién era el alacrán? ¿Quién? El hermano de Nadia, Adolfo Arguelles. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, qué asco! ¡No, no! Diez minutos, don Serrat. Si no estás en ese tiempo y te tardas un minuto más, no va a haber negociación posible entre tú y yo y tus hijos. Tus hijos, maldita perra, van a pagar las consecuencias. Bueno. Buenos días, Alejandro. Solamente te llamé para avisarte que tengo a tu mujer en mi poder. José Luis, si en algo te importa la vida de la madre de tu hija, quiero que me escuches y me escuches atentamente. Sí. Me imagino que tú también ya alborotaste a toda tu ratonera. Pero para salvar a tu hermanita, vas a tener que seguir mis instrucciones. Ándele, por eso de que perdérsela, eh. Y mañana va a estar más todavía interesante y emocionante. Pero bueno.